¡Qué bonito! Corre el agua desgranando la arenita Así se desgrana mi alma por una mujer bonita Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero Que ya no están amarillos, Hacienda Santa María ¡Qué recho los ojos tienes, lucero del alma mía! Música De las nubes, calgotitas, se juntan y quedan Crece el río Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío Música Parece que veo tu pelo por donde quiera que yo ando Música Desde mi casa, la tuya, contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta Que gozando en otros brazos Música 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 Música